Hola que tal amigos de youtube como estan? bienvenidos nuevamente a su canal en esta ocasión les voy a ayudar con el hard reset de un reino Orbitz, el modelo es R355 es de los nuevos equipos que esta sacando Telcel el equipo esta bloqueado por contraseña, que vamos a utilizar para hacer nuestro desbloqueo, nuestro hard reset, vamos a presionar lo que es el boton de bajar volumen junto con power, los dos al mismo tiempo, cuando nuestra pantalla prenda vamos a soltar power y mantenemos unos 3 o 4 segundos el de bajar volumen y soltamos y nos va a dirigir a un menú con algunas opciones que es factory mode, nos vamos a bajar hasta la opción que es clear e mms y vamos a seleccionar con power, con esta opción va a empezar a formatear nuestro equipo totalmente, lo va a restablecer de fábrica y va a quedar ya como venia de fábrica en este caso obviamente y se va a reiniciar enciende y queda totalmente desbloqueado nuestro nuevo modelo es Rino Orbit R355 ahorita va a encender sin contraseña espero les pueda servir este video amigos, cuídense bye